Televisión en movimiento. Buenos días, qué bueno que nos acompañan a una emisión más de su programa Médico de Cabecera. Es un gusto para mí compartirles información médica de calidad y sobre todo útil para el cuidado de la salud de los tuyos en casa. El día de hoy vamos a tener un programa súper interesante, así que no se despeguen del canal 71 de Easy. Pueden vernos también a través de www.mbmtelevisión.com Y les recuerdo, el teléfono del estudio para que puedan hacerle preguntas a nuestro médico invitado de hoy es el 205-6300 o envíenos un WhatsApp al 951-237-1003. Nos puedes encontrar también en redes sociales, estamos en Facebook como MVM Televisión Oaxaca y nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. O si así lo deseas, envíanos un mensaje por Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Vamos a empezar el día de hoy, la consulta del día. Hoy vamos a hablar de infarto agudo al miocardio. Y para ello tenemos como invitado al doctor Alejandro Ortega Ramos, él es cardiólogo intervencionista. Muchas gracias Alejandro por haber aceptado nuestra invitación. Hola, doctor Jessica, buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues un tema que a todo mundo le da mucho miedo y que creo que nadie sabe nada al respecto. Entonces, ¿nos podrías ir diciendo para empezar qué es un infarto agudo al miocardio para que en casita se vayan adentrando al tema? Sí, viste que es un tema importante, un tema que desafortunadamente no se ha hablado mucho, pero que tiene una gran importancia actualmente. El infarto agudo al miocardio, el corazón recibe circulación, como todos los órganos del cuerpo, obviamente. Cuando ocurre un infarto, una arteria que lleva sangre a una zona del corazón se ocluye, o sea, no llega sangre a esa parte del corazón. Obviamente esa parte del corazón va a sufrir y es lo que va a ocasionar las complicaciones. En términos generales, eso es lo que es un infarto agudo, es la pérdida de circulación en una zona del corazón. Y por lo tanto ya no puede cumplir adecuadamente su función. Exacto. Al no llegar una buena circulación coronaria, una circulación efectiva, esa parte del corazón va a sufrir y no va a hacer su función adecuadamente. Claro. ¿Qué factores de riesgo podemos identificar nosotros mismos en casita para saber si estamos en riesgo de padecer un infarto? Actualmente los factores de riesgo más importantes son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sobrepeso, la dislipidemia. Actualmente en el mundo entero, en México no sale de esas estadísticas, el sobrepeso es un problema, vamos, importante, es un problema de salud severo. En Oaxaca igualmente el sobrepeso ocupa un lugar importante en nuestra sociedad y obviamente eso ha condicionado que haya mucho más factores de riesgo asociados. El mismo sobrepeso conlleva que puedas desarrollar diabetes mellitus, que puedas desarrollar hipertensión. Y eso a la larga obviamente va a condicionar que puedas tener un riesgo cardiovascular mucho más elevado. Este tipo de pacientes, si no se cuidan, si no se tratan esos factores de riesgo a la larga, ese paciente tiene mucho mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a la frecuencia que se da esta enfermedad entre hombres y mujeres? Sí, fíjate que es más frecuente en hombres. Es curioso porque últimamente las estadísticas han cambiado un poco. Antes pensábamos que la enfermedad cardiovascular era de personas mayores, pero ha variado. Actualmente lo vemos también en gente más joven. Y esto lógicamente porque los factores de riesgo han cambiado también. Antes no veíamos tanto sobrepeso, ahora es muchísimo sobrepeso, la diabetes, hipertensión ha aumentado. Entonces, eso ha hecho que la enfermedad cardiovascular se haya incrementado. Hoy por hoy es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, es más frecuente en mujeres sin que las diferencias sean muy marcadas. ¿Y qué síntomas son los que se presentan cuando alguien está padeciendo esta entidad? Lo más importante en la enfermedad cardiovascular, en el infarto agudo del miocardio, es poder detectarlo, poder pensar en que se puede estar cursando con algún infarto o algún problema cardiovascular. Es decir, una persona, el principal síntoma que nos da el infarto agudo del miocardio es el dolor precordial. Entonces, el dolor es un dolor opresivo. Generalmente las personas sienten que se mueren, literalmente. Sienten un dolor opresivo en el pecho que se irradia a la espalda. Puede ser un dolor que se va a la base del cuello o un dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo. Se puede acompañar de náuseas, vómito, una sudoración muy fría. Entonces, a los pacientes, si el dolor dura más de 30 minutos, es un dolor prolongado y que va aumentando, es importante tomarlo en cuenta. Muchas veces no se diagnostica el infarto porque no diagnosticamos el dolor, porque no pensamos en que pudiera ser un infarto. Entonces, lo importante es reconocer ese tipo de dolor. Es un dolor, repito, es un dolor opresivo que se irradia a la espalda, al brazo o a la base del cuello. Es como que nos está apretando el cuello. En ese tipo de dolores hay que pensar que pudiéramos estar cursando con un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio. Que lo más importante, repito, es poderlo reconocer. O sea, pensar que nos puede estar pasando un evento de este tipo para poder acudir al médico. Si no lo pensamos, obviamente no vamos al médico. Y tendría que ser de inmediato porque es prácticamente una lucha contra el tiempo para que se pueda realmente hacer algo. Exacto. El principal problema en el tratamiento del infarto agudo del miocardio es que no acudimos a tiempo. Entre más tiempo pase en tratarse el infarto agudo del miocardio, obviamente más tejido se muere. Y obviamente las complicaciones son mayores. Entonces, entre más pronto diagnostiquemos el infarto, pensemos en que podemos tener un infarto, acudamos a recibir atención médica, obviamente a ese paciente le va a ir mucho mejor. Claro. Sí nos da tiempo de llegar al hospital, entonces. Sí, si lo diagnosticamos a tiempo, si pensamos en que podemos tener un infarto, claro que podemos llegar a recibir atención. También algo que, bueno, ahorita que mencionabas que es un dolor que se puede irradiar al brazo izquierdo, yo creo que aquí sobresale la intensidad que nos comentas del dolor, porque muchas veces dolores musculares, pacientes que tienen reflujo, algún otro tipo de problemas, que puede ser que les den molestias en el pecho, o que tuvieran dolor independiente nada más de un brazo, luego pueden ya ponerse nerviosos y pensar que podrían tener un síndrome coronal. Sí, fíjate que lo que mencionas es importante. El infarto agudo del miocardio hay que hacer diagnóstico diferencial o pensar en otras enfermedades también. No todo el dolor de pecho es infarto, pero sí hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque se puede confundir, muchas veces pensamos que nos está dando un dolor, pensamos, bueno, puede ser una gastritis, algún medicamento que tomé, pensamos en algunas otras cosas, pero no pensamos en que nos puede estar ocurriendo algún problema en el corazón. Entonces, si tenemos diabetes, hipertensión, sobrepeso y tenemos un dolor, sí es importante acudir a recibir atención médica. Obviamente el infarto, otras enfermedades que se pueden confundir con el infarto agudo del miocardio, es una neumonía, una enfermedad esofágica, gastritis, un dolor muscular, como bien mencionabas. Muchas veces se hace algún esfuerzo, algún ejercicio y tiene dolor que duele el brazo. Muchas veces pensamos también que pudiera ser algún infarto. Pero es importante sí acudir a recibir atención médica cuando tengamos un dolor opresivo que va aumentando, en lugar de ir diminumiendo aumenta y que se acompaña de náuseas, sudoración, ganas de vomitar. Ante la sospecha, mejor acudir a valoración. Exacto, ante la sospecha, mejor acudir a recibir atención médica. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para seguir hablando de regreso qué opciones de tratamiento tenemos para esta entidad. Así que no se despeguen en casita, vamos a seguir hablando con el doctor Alejandro Ortega Ramos, cardiólogo intervencionista. Regresamos después de un corte comercial.